El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, dice que la abeduría a todos por Medellín es del GEA, que es de Ampones, que es de ProAntioquia. Primero, libertad de expresión, libertad de comunicación. Todo el mundo escribe lo que se le dé la gana. Voy a la abeduría a todos por Medellín porque me consta que es una entidad seria que nunca tuvo que ver nada con la revocatoria. Y yo sí, yo soy del comité creador de la revocatoria. Jamás me reuní con nadie de ellos. No los conozco directamente. Voy a la página y miren lo que aparece en el Consejo de Medellín. En el Consejo de Medellín, página bloqueada. Voy a averiguar qué pasa y me dicen que es la orden de Daniel Quintero Calle. ¿Dónde estamos? Esto se convirtió en un gueto. Estamos encerrados en un campo de concentración. Aquí no se puede averiguar si no es lo que diga Quintero Calle. Es un nazi, es un fascista. Siempre he dicho yo que fascismo, comunismo, socialismo son la misma perra con distinta huasca. Quintero Calle es un totalitarista abusador. Respeta al Consejo. Respeta la independencia del Consejo de Medellín. Hasta el 31 de diciembre voy a dar aquí la pelea por el Consejo.